¡Suscríbete! 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 Alocadamente la boxeabora, Milady's Mercado intenta conectar como nota que la boxeabora, su luaga es bastante alta, sin embargo en ese amanecar de golpes conectó una derecha a la altura del mentón que sintió su luaga rápidamente, se agazapa, se abraza, se sintió sorprendida, Verónica su luaga con ese desorden con el que ha salido Milady's Mercado, pero ya le conectó. ¡Fuera! ¡No, Kau! ¡A la vía del sueño! ¡Señoras y señores de arrancada lo dije! Que salió abanicando con mucho desorden, con la guardia muy al descubierto, sorprendida, Verónica inmediatamente se dio cuenta que podía conectar y mandó un golpe contundente, severo, y la mandó a la vía del sueño ¡No, Kau! Así es mi querido Jerry, el abrazo de su luaga con Gilberto Mendoza Jr., presidente de la Asociación Mundial de Boxeo y de igual forma con toda su esquina, segundo combate de esta hermosa paisa y segunda victoria por la vía rápida. No tardó ni 20 segundos, no tardó ni 25 segundos para alucinarla. Claro está, de la mano con una Milady's Mercado pobre, una boxeadora que no sé qué pasará con ella a futuro. Apenas está empezando y ojalá su esquina de San Juan de Urabá, junto a la otra que peleó en la primera pelea de Mujeres de la Noche, logren cambiar. Miren, miren, por ejemplo, en ese abanicar se ve sorprendida. Un estilo alocado. Verónica, muy alocado, pero miren lo que sucede. En el momento en que viene la separación, ahora sube la guardia Verónica y miren lo que pasa. De una, una que se pierde en el vacío y ese derechazo no percude, eso fue espectacular, nada que hacer. Y pelodos, se puede imaginar donde esas dos manos hubieran llegado a la humanidad de mercado. Hubiera sido una cosa de loco. De todas maneras, el resultado refleja la calidad de una chica que se abre campo en el boxeo femenino, que sigue demostrando que tiene un gran pomps en su felicidad, se refleja el gran trabajo realizado durante todo este tiempo y sigue demostrando que tiene condiciones para escribir con letras doradas su nombre en el boxeo colombiano. Gilbertico Mendoza la ha saludado ahorita con esa señal, es característico de ella. Sí. Silencio, silencio, aquí estoy yo, espectacular, bellísima esta mujer. Me gustó el trabajo de arrancada, ella vio el desorden, ¿sabe? Vio el desorden y se vio sorprendida, pero como quien dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora voy yo. Y el ir yo es, voy con un golpe contundente porque ya noté que vienes con la guardia, la he descubierto conmigo, no haces eso. Tenga para que se entretenga y hasta luego. Yo no sé si en algún momento, no sé, ¿correcto? Perfecto. ¡Suscríbete!